Te han quitado lo que tienes Te han robado el pan en día Te han sacado de tus tierras No parece que termina Esboado de tu casa Hace rumbo en la ciudad Sos el hijo de la nada Sos la vida que se va Son los niños, son los viejos Son las madres, somos todos Caminando, no olvides de eso Fíjate bien cuando te pisas Fíjate cuando caminas No parece que termina Tu parás en los pies, amor Fíjate bien cuando te pisas Fíjate cuando caminas No vaya a ser que termina Desbarazan los pies Ya no sé quién es el dueño Pero su vida y su vida mía Solo sé que hay un cuento No parece que termina aquí Como dicen en los diarios Como dicen en la tele Y como dicen en la radio No parece que termina aquí Los niños, son los viejos, son las madres Somos solos Andando No te olvides de eso No, no, no Fíjate bien cuando te pisas Fíjate cuando caminas No vaya a ser que termina Desbarazan los pies, amor Fíjate bien cuando te pisas Fíjate cuando caminas No vaya a ser que termina Desbarazan los pies, por favor No, no, no No, no, no No No, no, no No, no No Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas No vaya a ser quien camina, que desválate los pies, amor Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas No vaya a ser quien camina, que desválate los pies, amor Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas No vas a querer, fíjate cuando caminas Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.